No se me pasa la rayada y ya va otro mes Recordando los viajes que íbamos a hacer Pensando si estás construyéndote o autodestruyéndote O si te falta mi North Face, noches de diciembre Si en San Valentín solo piensas en verme Si cuando me escuchas piensas que te lo canto a ti Todos son desconocidos desde que te he conocido Tengo seis mil en el banco y no sé de dónde han salido No puedo quemarlo contigo, Granada hasta Pico Acabé todas las series, que un día empecé a tu ladito Te dije lo nuestro va a ser inolvidable Y ya me estoy arrepintiendo de cumplir Quiero que se te cruce el cable pa' que me hables Y nuestros pasos suenen por el mismo piso Te dije lo nuestro va a ser inolvidable De esto que lo recuerdas con ochenta y pico Porque si tú no estás, si tú no estás, somos una versión peor Que poco cedo pa' lo mucho que te quise Pero los personales por el miedo a que me pisen Hasta arriba de café a las siete el lunes Tocando fondo y no dejo que me ayuden Iba a llevarte en enero al Empire State Y me dejaste con un cariño Mira, estate bien, amaste Fumastate pensando que estando tú y yo Tenía dos estrellas más aquel hotel Echo de menos hasta oler a tabaco Contigo muerde la pasta, ahora estoy quedando flaco Yo lo pienso y me descontrolo Me ilusionaste como nadie y decepcionaste como todos Te dije lo nuestro va a ser inolvidable Y ya me estoy arrepintiendo de cumplirlo Quiero que se te cruce el cable pa' que me hables Y nuestros pasos suenen por el mismo piso Te dije lo nuestro va a ser inolvidable De esto que lo recuerdas con ochenta y pico Porque si tú no estás, si tú no estás Somos una versión peor de lo que fuimos Somos una versión peor de lo que fuimos De lo que fuimos